buenas a todos bienvenidos a este plan de trading mi nombre es jenook y estás en la página del club de inversionistas hoy vamos a analizar el plan de trading para la semana que viene y bueno importantísimo para la siguiente semana es que tenemos el lunes de o sea mañana el 25 de mayo se celebra en eeuu algo que se llama el día de los caídos o como dicen allá en eeuu el memorial de verdad entonces el mercado de la bolsa de valores va a estar cerrado sin que no te tome por sorpresa una de las cosas más típicas es que al comienzo como no hacemos plan de trading no tenemos un calendario de lo que queremos hacer si no estamos al azar haciendo cosas entonces seguramente mañana a las 9 y 30 la mañana de nueva york estás escribiendo a soporte o cosas así oye porque los gráficos no mueven y ya sabes no hacer un poco de oso con todos tus compañeros y que te digan oye es que es festivo o perdón si no te ha sucedido alguna vez eso no eres trader entonces para que lo tengas en cuenta y bueno no te preocupes y seguramente va a haber un caído ahí entonces para que lo tengas presente muy bien entonces antes de iniciar vamos a colocar nuestra advertencia recuerda que esto no es una recomendación es de asesoramiento ni tampoco sino solamente para ilustrarte educativamente para que tú también lo puedas hacer en tu casa y como siempre este mensaje lo que escuches se te olvida lo que lees recuerdas pero lo que escribas y practiques lo vas a aprender así que te pido por favor que no olvides en hacer eso cuando mostremos gráficos es también muy importante que tengas presente lo siguiente si estás viendo en youtube y no estás viendo muy bien cómo cómo verlo bien recuerda que ahí hay una botoncito como de la ruedita como lo voy a sacar que puedes cambiarlo a alta definición y de esta manera puedes verlo los gráficos de la mejor manera listo entonces vamos a iniciar con nuestro plan de trading vamos a colocar nuestra diapositiva y vamos a comenzar muy bien acá en el primer primera cosa que debes tener en el plan de trading sé que es repetitivo para muchos pero es importante que lo tengas en cuenta es que siempre en el plan de trading no es atacar a todo lo que se viene por más que digas que eres un trader activo lo que sea hay que acechar mejor hay que seleccionar muy bien lo que vas a hacer entonces como seleccionarlo mejor entre más grande la temporalidad mejor porque porque es como tener una visión de águila y no ves todos los ruidos que se ve sino que puedes seleccionar mucho mejor entonces mucha gente acá confunden del reto 21 cuando le decía que no importa hay que mirarlo en temporalidad más pequeñas para ser intradía es obvio si eres intradía y eres scalper y vas a entrar a operar con alguna acción especial lo que quiero decir es cómo identificaste operar en esa acción pues en el plan de trading mirando en temporalidades grandes desde el cielo como águila lo vas mirando y de esta manera seleccionas esa pequeña gusanito ratoncito cucarón o lo que sea que quieras hacer de intradía y sólo te enfocas en ella y ahí sí pues ya estás mirando entre probabilidades más pequeñas y la probabilidad de que aciertes haciendo eso se te vuelve mayor espero que ahora entiendan mucho mejor el tema bueno la segunda es tener paciencia para configuraciones más probables puede que vueles mucho pero el desgaste del águila el desgaste del guepardo cuando tiene que perseguir a una presa es muy grande lo mismo contigo esa hora y media dos horas que dedicas en la mañana en encontrar esa acción en particular esa quemada de neurona en el cerebro ese enfoque no cerrar los ojos no hacer el ejercicio del párpado para mantenerlo sumido todo eso después de unos años te va a cobrar factura por eso es muy importante aprender a tener paciencia y solamente cuando veas algo que realmente valga la pena atacar es ahí donde tenemos que hacerlo rulo en todo su esplendor tercero el enfoque siempre recuerda cuando tengas una duda si entrar o no piensa si esta fuera mi única operación del día si esta fuera mi única operación de la semana si esta fuera mi única operación del mes o la única operación del año sería la que yo haría sobre todo si vas con la cuenta hacia abajo perdiendo rachas negativas en lo que siempre debe pensar si sólo pensarás esto estoy casi que seguro que no entras en una racha negativa ni venga activa ni nada de esas por el estilo la cuarta es hacerlo muy simple siempre tener sencillo y simple tus gráficos tu plan tu estrategia y tu sistema te va a ayudar a enfocar mejor muchas veces hemos colocado esas imágenes donde ponemos muchas líneas en todos los indicadores posibles ahí absolutamente no ves nada hay algo que con el tiempo yo he aprendido de hecho que debería yo publicar ahora eso en twitter voy a ver a ver si lo coloco voy a pasar acá va a saltarme un paso de aquí de lo que estamos haciendo va a colocar este este es mi cuenta de twitter lo tenía listo para publicar a justo no termine pero mira es esto esto soy yo en un evento llamado bootcamp donde yo coloco para los que quieren hacerlas como sencillos digo el precio es el rey no hay nada que hacer cierto yo me di cuenta de eso después de muchos años de desesperadamente encontrar un indicador la técnica para que me dé mejor confianza y eso y siempre la solución estuvo en frente de mis ojos y nunca lo vi y ahora los precios que son los precios pues los precios que tú ves ahí no esos son los precios los gráficos las velas te están diciendo cómo está funcionando la bolsa bueno cómo está interpretando el mercado y luego está el tema de la disciplina una vez que ya tengas todo lo anterior hay que seguir el plan si esta semana lo diseñaste cada día deberías estar cambiando si haces intradía o swing o lo que sea cada día si eres inversionista a largo plazo no tiene necesidad hacerlo todos los días a menos que alguna cosa suceda de extremo pero como ya hemos dicho muchas veces muchas veces todo lo que falla es por disciplina si te engordas no es porque no vas al gimnasio es porque no tienes una buena disciplina de comer bien ese hamburguesa de más esa pizza de más esa grasita de más lo que sea es lo que te saca esos gorditos como mismo de la excusa de que no tengo tiempo para leer es una cuestión de disciplina y como en todas las cosas en el trading y en las inversiones también tampoco es la excepción aquí la disciplina es clave y la sexta es si vas a hacer algo hazlo bien uno de los temas que más me doy cuenta en trabajando digamos aquí en hispanoamérica frente a cómo trabajaban mis paisanos los de corea del sur y es que ellos están obsesionados en hacer las cosas bien hechas si puede que haga sólo una cosa pero lo hacen extremadamente bien detallistas en las cosas que hacen en hacer las cosas de una manera extraordinaria mejor de lo que le pidieron si a si a mí me decían haz 10 llamadas telefónicas hacía 20 y procuraba de que las ventas el porcentaje de los clientes que podía lograr en esas 20 llamadas fuera mejor tal vez inclusive me inventaba una nueva técnica para escribir un script para tener las objeciones que tengan los clientes escritas no me lo habían pedido pero yo lo hacía porque eso aumentaba mi probabilidad y también me convertía en un mejor empleado en un mejor vendedor o en un mejor ejecutivo etc lo mismo sucede en el plan de trading puede que nosotros tengamos estos seis puntos pero si entre más tú trata de hacer mejor en vez de hacer muchas yo sé puedes hacer muchas primero masivamente para entender cómo funciona pero entre más tiempo lleves haciéndolo hay que disminuir ese número y tratar de hacerlo mejor entonces súper importante que tengas esto en cuenta bueno entonces una vez que tengas estos seis puntos que debemos hacer pues hacer la lista de chequeo una es el de earning y pongo ahí entre paréntesis implied move porque pues hay semanas que tenemos earning muy fuertes como semanas que no tenemos ser un importante estamos en la época de que ya no ser ni fuertes de las empresas grandes que están entre los 20 30 primeros de spa de estándar ampur de nasdaq de dow jones ya pasaron verdad ahora son las otras empresas entonces no es tan importante a menos que tú los tengas en tu portafolio le estés haciendo seguimiento sin embargo es muy importante que hagamos entonces cómo se mira este implied move bueno uno de las cosas que quiero que veas es que en los vídeos que hemos hecho anteriormente para que lo vayas y lo mires tenemos una lista de producción de plan de trading pero no sólo hablamos de plan de trading sino que siempre hablamos de algo en particular cierto en este caso por ejemplo hablamos de implied move e m cierto en época de earning siempre utilizar esto y vale la pena que revises este vídeo entonces eso es lo que quería quiero decir con esto la segunda parte que es informes de la semana es ir a calendarios como word street journal o market watch para saber qué informe sale de esta semana informe de desempleo etcétera etcétera para que lo tengas presente y por último los setups que se vayan configurando de acuerdo a lo que va pasando que son esas configuraciones pues una la más fácil de todas que les he explicado es después de earning cuando haya un gap grande o lo que fuese de las acciones que tú sigas es importante que le hagas un seguimiento de qué tipo de formaciones se está formando ya hemos hecho este ejercicio muchas veces y lo que hoy haremos alguna de ellas para que se den cuenta cómo es que lo debes hacer de acuerdo muy bien entonces veamos entonces la lista de earning cómo está veamos acá esta puedes ir a earning whisper en twitter para buscarlo o puedes inclusive encontrar en mí en mi twitter ahí normalmente publico cada vez que sale si me está siguiendo en twitter seguramente lo vas a ver así por ejemplo lo voy a poner acá para que lo observes ya que esta es mi cuenta de twitter normalmente cada vez que sale yo los publico y también aquí mucha gente interactúa y pregunta por lo cual se puede saber entonces en este caso yo los tengo ya en cuadrito para mostrarte cómo es que yo selecciono para no perder lo que yo hago es descargo esa imagen o lo copio de saco una captura de pantalla y le hago estos cuadritos eso no es que en en earning whisper es que lo pusieron ahí yo yo soy el que los hago tú también deberías hacer esto eso debe ser como costumbre y guardarlo como son 52 semanas entonces cuando pase un año vas a tener 52 imágenes de éstas y puedes hacer un seguimiento de cómo te fue con esto esto es muy importante en una hoja de word o de docs de google puedes pegar todo eso cierto y y cada año o cada mes o cada trimestre cada semestre puedes hacer un seguimiento de cómo te fue en los y a hacer las anotaciones respectivas y los imprimes inclusive mejor para hacerlo manual no sé cada uno como lo quieran hacer entonces bueno vamos a hablar alguna de ellas tenemos el día lunes obviamente está blanco adivinen por qué porque ya hablamos del memorial de tenemos sólo cuatro días de esta semana es una semana corta como para los traders es muy importante sobre todo si trabajamos con contrato de opciones hay que tener muchísimo cuidado porque tenemos un fecha de vencimiento más rápido que lo que sucede en otras semanas y veamos alguna de ellas ana plan que está por ejemplo entre el portafolio que yo les mostré de las tecnológicas que yo hago muchas personas me preguntan lleno dígame en qué tengo que invertir tengo un vídeo acá que he hecho que se llama mi portafolio de inversión en el sector tecnológico durante una hora hablé de cómo tengo configurado de cómo son los porcentajes etcétera y mucha gente sigue preguntando y no lo ha hecho esto lo hicimos casi hace cuatro semanas y también publiqué en twitter de cómo fue el resultado de esas posiciones mucha gente seguramente dirá eso no es posible pero mira aquí está cierto sólo quiero que vean este es el portafolio desde la fecha que yo hice ese vídeo hasta el día viernes puede que suba puede que baje pero observen que solamente una acción una empresa están negativos las demás están en positivo en promedio desde el 21 51 por ciento la mayoría de ellas tienen por formas increíblemente bueno que ya hemos mencionado en muchas ocasiones de hecho plan está aquí mira 20 por ciento 19 08 y todo eso nace porque hablo de algo que se llama twitter y el twitter por ejemplo mira cómo subió desde que hicimos el vídeo acá verdad hasta cuando hizo erning casi un 83 por ciento estuvo en tres semanas entonces cuando las personas dicen es que no no sé nunca yo no encuentro la razón no entiendo pues por eso invito a que vean los vídeos y entiendan un poco de cómo funciona hay que hacer la parte no porque no todo se puede ir llevado de la mano como yo normalmente digo no todo puede ser hijito abre la boca y aquí va el avión no es necesario que aprendas a tomar tu cuchara a practicar y seguramente vas a las primeras vas a ponerlo en el ojo la segunda en la nariz la tercera se lo vas al de atrás y bueno así no hasta que finalmente vas a poder hacerlo bien pero la única forma de hacerlo es practicando practicando y practicando y por eso es que siempre los invito a que primero lo hagan en una cuenta demo en un simulador o en yahoo finance puedes crear tu cuenta personal o inclusive en finvis que ya lo hemos explicado varias veces que puedes configurar la de diferentes formas puedes observar que se puede hacer entonces bueno regresemos al tema de eearning tenemos a ana plan plan el día lunes antes de la apertura el martes antes de la apertura perdón tenemos el día miércoles son los que me gustan por eso los pongo así por ustedes coloquen la que tú quieras volte y tengo aquí netapp cierto y hueler packer sí pero bueno no me gusta mucho entonces yo no lo pongo para el día jueves antes de la apertura tenemos estos son seguramente si ha sido eeuu es el sitio donde vas y compras las cosas de baratijas no dolar general dolar tri el famoso niño que a todo el mundo le encanta porque es china de competencia de tesla que etcétera etcétera yo siempre les he dicho no inviertan en esa a eso mejor inviertan en tesla sí y seguramente si hace dos años tres años o bueno año y medio y cuando empezaron con este boom y me buscan el niño que elija y no etcétera seguramente si inviertiste en tesla en ese momento sistemáticamente ahora debes estar más agradecido que haber haber invertido en mí o escuchando a otras personas que por moda empiezan a invertir está momo que es una empresa que ya lo hemos hablado china por allá este titi no es el titi ameritrader broker sino el banco para que lo tengas en cuenta ese jueves en la después de cierre tenemos cosco que es una de las empresas de retail que me encanta que los he recomendado varias veces está salesforce ya martin y no está trabajando ahí pero bueno sigue la filosofía y me parece que es increíble está octa está viva que hace parte del plan de este portafolio mío de las cloud está ultra vibri para las mujeres cuando cuántas mujeres no han ido a eeuu si entran a una tienda de ultra y se enloquecen verdad ese está súper también me encanta no sé si en el tema de belleza estará afectada o no en estos momentos puede que sí es importante verlo a ver qué sucede y el canopy grow a los que les gusta el tema de de cannabis y todo eso ahí está para entenderlo entonces con ese paso a seguir normalmente pues vas a la plataforma del broker y nosotros por ejemplo ya hemos explicado cómo se hace entonces this week earnings sólo creas tú no es que sea tú lo pones no esta semana no hermen de esta semana y tú colocas las que tú dijiste aquí puedes ver plan por de dólar generar dólar tri y esa es tu tarea de revisar cómo están y más aún como ya dijimos hacer el seguimiento después de él puede que no hayas entrado en él ni porque estabas ocupado no te gustó lo que sea pero después de erving de esas empresas siempre hay que hacerle seguimiento a ver qué sucede porque ahí es donde están las mejores opciones de hacer day trading scalping y swing trading entonces ahí están momo costco salesforce octa viva ulta canopy grow nio td y netapp cierto ahí está alguna de ellas perfecto entonces no voy a dibujar a cada configuración y ni nada eso espero que que cada uno lo haga con su ejercicio si me lo puedes ayudar a publicar en la cuenta y hacerlo y publicarlo y decir mira yo no yo veo esto etcétera etcétera o después de él en publicar excelente porque de esta forma ayudamos en toda la comunidad a hacerlo de una manera excelente muy bien que tenemos también para hoy el tema de hoy en el vídeo dice nasdaq golden cross entonces vamos a mirar qué es eso como ustedes ya lo saben puedes mirar por ejemplo para standard and poor el spx cierto puedes mirar el dji para el dow jones cierto verdad y también puedes mirar para el nasdaq el ndx cierto es el índice de nasdaq o para el etf miramos el qq de acuerdo entonces sólo para que tengas en cuenta cuáles son donde se puede invertir pues en los índices sólo muy poquito lo pueden hacer como ya lo hemos explicado por eso invertimos en índices en etf es perdón como de spy de ia qq etcétera entonces en este caso vamos a mirar qq que es el etf de nasdaq sí y quiero que mires lo siguiente hay algo aquí lo tengo tenía yo muy 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 particular y es esta línea verde es lo que llamamos nosotros el promedio móvil 50 la línea más gruesa anaranjada es lo que llamamos el promedio móvil 200 que quiere decir esto la verde es la el promedio de los 50 días anteriores entonces si yo me paro acá este punto que dice 205 es el promedio de los últimos 50 velas que hay acá ta 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 dividido entre 50 el punto amarillo que está acá es 200 velas para atrás si dividido entre 200 si ya saben no cómo sacar un promedio es así es sencillo no se suma los 200 precios de los días anteriores es dividido entre 200 resulta que la bolsa de valores no trabaja todos los días calendarios sino los hábiles entonces normalmente en un año la total de días hábiles para operar está entre 220 220 y pico así que cuando hablamos de muy bien a ver 200 es de los últimos último año cierto es como para entenderlo de acá hasta más o menos aquí entonces el promedio de todo esto de esta cada día esta y esta dividido entre 200 es aquí cierto lo mismo para 50 los últimos 50 días tra es acá entonces la magia de esto es que hay un un estudio que ya han hecho otras personas no me lo inventé yo algo que ya está inventado que se llama el golden cross o el cruce dorado ya hemos hecho un vídeo que se llama el cruce de la muerte que también está explicado por allá en algún vídeo de estos sí no sé en dónde pero creo que lo hicimos en algún vídeo de esos acá a ver si está el cruce de la muerte bueno estrategia de a ver no sé en algún lado del vídeo de club de inversionistas está no lo encuentro en este momento entonces qué es esto pues cuando hay ese cruce hacia abajo quiere decir que estamos en la inmunda sí que quiere decir que el los últimos 50 promedios de precio está por debajo de lo que llevamos en el año sí para hacerlo explicar mejor es imagínate que a ti te pagaran diariamente el salario y cuando sucede este fenómeno de cruce era muerte es que lo que te iban pagando en el año de pronto en los últimos días en los últimos 50 días empiezan a pagar menos de lo que te pagaba durante el promedio de todo el año que llevas viniendo eso es buena noticia o mala noticia para tus finanzas bueno si lo has entendido dices obviamente es mala noticia cierto eso es lo que sucede cuando hay este cruce hacia abajo básicamente es eso por el otro lado cuando cruza hacia arriba quiere decir que en los últimos 50 días está recibiendo en promedio más dinero de lo que venía recibiendo en todo el año anterior o sea eso es buena noticia o mala noticia obviamente es una excelente y buena noticia en los últimos días está recibiendo más dinero que en el promedio de todo el año que llevas entonces esa es la justamente la señal que estamos viviendo ahora en este momento porque aquí como ustedes pueden observar está dando esa señal puede que esa señal dure poquito o mucho si no es algo de que sea constante como viste aquí por ejemplo hubo una caída que fue el cruce cuando empezó digamos podríamos decir que uy cruce era muerte la mala cierto la inmunda no pero mira que ya volvimos esto porque Nasdaq lleva en sus componentes como lo hemos explicado muchas veces de cómo está compuesta está el portafolio de Nasdaq de hecho creo que lo mostramos acá las 10 mejores desempeño en Nasdaq aquí no ese no es salimos más arribita más arribita este cierto los dije 10 mejores desempeños de Standard & Poor's desde inicio de 2020 a 22 de mayo de 2020 cierto entonces como pueden observar la mayoría son empresas del sector tecnológico no hay mucho del sector industrial cosas por el estilo por lo cual es interesante entenderlo y aplicarlo de la manera correcta por eso es que va así porque si tú vas y miras por ejemplo una industria por ejemplo miremos el DIA que es el Dow Jones sigue en la inmunda mira que se cruzó aquí y por ahora no pareciera que va a cruzar cierto mira donde está la línea de 50 y veamos también el SPAE que es el del Standard & Poor's 500 entonces podemos poner la línea acá y te das cuenta de que hizo crucer a muerte que es justo cuando hicimos el vídeo sobre crucer a muerte en el canal y aquí ahora estamos en esta fase y todavía hay mucha brecha para cambiar entonces como lo pueden observar Nasdaq está diferente a los demás está muy cerca de alcanzar el alto histórico de nuevo así que veamos a ver qué sucede la mayoría de las veces que hace eso normalmente retrocede y quiero mostrarles aquí por qué entonces miren esto en el año 2018 también tuvimos un suceso similar tuvimos un febrero maluco después un marzo maluco y muy similar a lo de ahora pero después recuperó y se fue y cada vez cada vez que logra hacer un alto mira aquí llega alto y retrocede cierto aquí vamos a poner otra llega alto y retrocede y así sucesivamente ¿no? ¿y qué sucedió? pues después lo que sucede es esto por ejemplo veamos que ese año 2018 tuvo el alto acá ¿sí? y en el año 2019 tuvo un rebote desde enero muy importante ¡pua! todos felices hubo el famoso Golden Cross que estamos viendo ahora por eso quiero hacerte la comparación ¿sí? y cuando llegó hizo el Golden Cross justo unos días después muy similar a lo que está sucediendo ahora ¿no? no sé si lo alcanzas a observar ¿sí? justo después del Golden Cross un cruce dorado está cerca del alto histórico para los que de pronto no lo están viendo voy a dibujarle un triangulito un circulito para que lo observen aquí ¿cierto? lo mismo sucedió acá ¿sí? entonces resulta que estaba así es como si nosotros estuviéramos acá y tenemos nuestro huequito aquí ¿sí? para subir más y cuando lo logra adivina qué es usted ¡pum! baja ¿no? entonces tienes que entender que no quiere decir que si hay Golden Cross siempre subirá si llega seguramente a una resistencia de alto histórico en ese entonces muy probablemente el mercado empezará a acumular perdón a distribuir y caer un poco de corrección para pues para toda la gente que ganó en esta parte pues puedan ganar ¿cierto? entonces esto es lo que vemos acá mira es como una repetición de las cosas entonces voy a borrar esta para que lo vean ahí está aquí lo tenemos nadie hace este tipo de análisis para predecir sino que digo es simplemente hay que entender cómo se comporta y si llega a suceder estar tranquilo relajado a lo que se viene ¿listo? entonces espero que lo hayan entendido bien esta parte del cruce dorado de Nasdaq a ver cómo lo interpretamos si hará el mismo patrón que la vez pasada o no esto va a ser una cosa súper bonita e interesante bueno por el otro lado es también importante que entiendas esto además de todo eso una de las cosas que son herramientas gratuitas y que nadie lo utiliza es FinBiz lo hemos explicado múltiples veces acá en en los planes de trading y debes utilizar aquí por ejemplo tengo una configuración ¿sí? para que lo tomes una pantallazo para que sepas cómo se hace y puedes saber cuáles son las empresas que están haciendo los nuevos altos y que tiene potencial de subir recuerdas de BJ que lo publicamos hablamos en el plan de trading anterior que no lo pusimos entre triángulos pero que le fue bien bueno ahí está por ejemplo es cómo sabía que iba a suceder esto porque se veía en el FinBiz ¿sí? entonces como se ve ahorita justamente ¿no? acá entonces ¿cuál más hay para para estudiar? pues cada uno debería escribir y estar haciendo un seguimiento a esas empresas y cada día hacerla para ver cuáles son las opciones que tienes para esa semana o para ese día en particular de las empresas que están haciendo nuevos altos ¿perfecto? y con posibilidad de seguir continuando ¿cómo sabemos eso? por el volumen ¿no? estamos mirando que sea un volumen sobre dos entonces esto nos da una gran idea de lo que está sucediendo muy bien ¿qué más quiero hablar el día de hoy? entonces bueno si hasta aquí te pareció que está interesante todo lo que estamos hablando no olvides suscribirte y darle en la campanita de notificación para que siempre podamos estar conectados y no te pierdas nada de lo que nosotros hacemos y quiero hoy hablarte de algo que lo tengo aquí mucha gente digamos tiene confusión cuando hablamos de eso y es sobre esto se llama protege tu capital hablamos un poco en esta tabla básicamente con la teoría de que tú no deberías perder más del 2% y cuando digo más del 2% es que ojalá no estés en el 2 ojalá estés en el 1.5 1.5 1.2 pero jamás pasar del 2 entonces ¿por qué siempre hablamos de esto? porque si realmente quieres triunfar como trader o inversionista esto es algo que siempre debes tener en consideración bueno entonces primero que todo es la mayoría de los inversionistas exitosos como Warren Buffett y demás aunque pierda no sé cuántos billones en aerolíneas pero si perdió dinero si claro nadie es perfecto esto como siempre decimos puede que sea Warren Buffett George Soros el que sea todos van a perder en algún momento lo importante es que entiendas que esto no se trata de la perfección no es 100% probable es tiene un porcentaje de acertividad y dentro de ella tienes que aceptar que van a venir pérdidas si no entiendes eso mejor no hagas trading y no hagas inversiones te lo ruego por favor si no entiendes eso de que hay pérdidas no inviertas ni hagas trading porque lo más seguro es mejor entonces el empleo pagado que te paguen una empresa un cheque todos los días y seguramente aún así vas a entender que la probabilidad de que te echen o que te disminuyan lo que sea es lo más probable eso es lo que tienes que entender ¿listo? bueno entonces hablemos de pérdida de capital cuando hablo de esto mucha gente cree que es por cada operación no esto es de la pérdida de tu capital total quiero decir es que entre menos pierdas la posibilidad de recuperar es más fácil si pierdes un 2 puedes hacer con un crecer un 2% lo cual es más fácil si pierdes un 5 un 5.3% es muy fácil o sea es muy cercano a lo que has perdido si pierdes el 10% el 11.1 ya tienes que hacer un esfuerzo más casi un por ciento adicional si pierdes el 15 tienes que hacer 2.6% adicional de más de lo que perdiste y así sucesivamente ¿no? hasta que llega un número mágico acá por ejemplo mira si pierdes el 30 42 si pierdes 40 el 66 y aquí mira si pierdes el 50% capital de lo que te queda tienes que hacer el 100% para volver a tener lo que tú tenías antes entonces expliquémoslo en gráfico en números que se entiende mucho mejor ¿de acuerdo? voy a explicar un poco más aquí tal vez se demore un poquito más el plan de trading pero voy a explicar acá de esta forma entonces no sé si lo alcanzan a ver voy a ampliar un poquito más esto ahí se ve mejor ¿cierto? muy bien de hecho lo puedo hacer debí haber hecho más bonito pero bueno voy a ponerlo así para ver si si lo puedo explicar de la manera correcta ¿listo? bueno ahí se ve ¿no? ¿si? se ve bien ¿no? muy bien entonces voy a poner un caso de 10 mil dólares no es lo usual la mayoría trata de hacer con menos dinero lo cual no me parece que es lo correcto pero bueno voy a poner el ejemplo con 10 mil para que sea más fácil digamos tú tienes 10 mil o conoces a alguien que tienes 10 mil si digamos que la pérdida máxima es del 2% el monto que puede perder esa persona en una operación etcétera etcétera es del 200 dólares ¿de acuerdo? entonces vamos a poner un ejemplo digamos es un tamaño de posición de 2 mil lo cual es el 20% de este capital ¿si? listo digamos pones un target voy a poner ejemplos de target sin pérdida máxima para que la gente lo pueda entender un target de 40% y un stop de 20% eso quiere decir que si ganas ganas 800 y si pierdes pierdes menos 400 y aquí es donde viene lo que quiero decirte tú no puedes perder más de 200 dólares eso es lo que quiero cuando hacemos este cálculo es para eso ¿no? voy a poner aquí dentro de hecho menos para que ustedes lo tengan ahí no puedes perder más de eso y aquí ya estás dispuesto a perder más pero mucha gente dice es que si no hago eso no voy a poder lograr la operación y tercamente entran así ¿si? claro que hay siempre soluciones para mejorar eso ¿como cuál? pues en vez de entrar con 2 mil entras con mil ¿si? entonces ahí estás pero mucha gente entra con 2 mil inclusive entra con más dinero entonces voy a poner un ejemplo de 2 mil para que vean entonces de malas ¿no? entraste y perdiste fuera de chiste ¿no? entonces cuando pierdes esos 400 dólares esos 400 dólares sobre 10 mil que es el capital que tú tenías así ¿cierto? eso equivale al menos 4% de tu cuenta entonces ¿eso qué quiere decir? que si vamos a nuestra tablita está entre 2 y 5 o sea 4% menos o sea que necesitarías 4% para recuperar ¿vale? entonces veámoslo a ver si es así menos 4% de tu capital total tu nuevo saldo sería entonces 9 mil 600 lo que necesitas para recuperar entonces son 400 es decir 4.17% o sea al 9 mil 600 dólares tienes que hacer 4.17 para poder recuperar esos 400 ¿se entiende bien hasta acá? muy bien hasta aquí va todo muy bien pero resulta que esta persona empieza a hacer más operaciones así ¿sí? consecutivamente muchas así 10 operaciones así y empieza a perder más dinero ¿qué sucede? no solamente pierde menos 400 sino digamos pierde más 4 mil dólares ¿qué es lo que cree que puede suceder? ¿eh? entonces un ejercicio es voy a colocar acá 9 mil 600 esta persona vuelve y opera así ¿sí? y ahora tiene 9 mil 200 ¿vale? y su porcentaje para recuperar es de 4.35 voy a ponerlo más grande y lo voy a poner en color rojo para que lo vean ¿sí? y así ¿no? sigue y este saldo también lo voy a poner en una casilla azul con letras blancas para que lo puedan observar mejor ¿sí? y letra más grande bueno ahí va entonces 9 mil 200 listo entonces ahora con 9 mil 200 repite el mismo patrón vamos en 3 operaciones seguidas perdedoras ¿de acuerdo? ¿cómo va hasta el momento? ¿cuánto ha perdido desde el comienzo? ¿sí? en total ¿cuánto ha perdido? ha perdido 400 400 400 en total digamos voy a sumar si no sume 1200 ¿cierto? entonces esto el cálculo que está sacando es sobre este valor ¿cierto? pero hasta el momento ¿cómo va la cuenta? inicialmente ¿cuánto era la cuenta? la cuenta inicial capital inicial voy a poner acá inicial era de 10.000 ¿sí? entonces eso quiere decir que hasta el momento ¿cuánto ha perdido? ¿sí? voy a poner aquí 1 menos tal cosa ¿sí? entonces ha perdido el 8% ¿sí? ya estamos muy cerca al número o sea esto es para volver a recuperar este monto y este es para volver a recuperar al capital inicial entonces también lo vamos a poner en rojo para que empiecen a ver qué es lo que sucede ¿sí? entonces sigamos 8.800 ¿sí? ya va en menos 12 ¿no? de hecho esto lo voy a colocar así menos 12 ¿sí? y 8.400 mira ¿sí? entonces otra vez 8.400 entonces ya vamos 4.400 más 4.400 ¿van 2.000 dólares de pérdida? no una más ¿no? 2.400 no ¿cuánto va realmente perdiendo de esto? 1.000 y pico ¿no? bueno no sé y así seguimos ¿no? talalala y seguimos 8.000 20% entonces aquí es donde quiero que vean esto en la tabla nuestra decíamos que si pierde el 20 tiene que hacer un 25% para recuperar ¿de acuerdo? entonces si regresamos y esta fórmula vamos a cambiarla y en vez de 7.600 o sea en vez de esta celda vamos a colocarla sobre el saldo inicial ¿de acuerdo? ¿sí? entonces cambiamos esa celda por la celda inicial que sería la C2 ¿cierto? a ver ¿qué estoy haciendo de mano? C2 ah no perdón perdón es este punto que tengo que hacer entonces digamos 8.000 entonces voy a poner esto mejor así el valor de pérdida entonces total pérdida total sería el inicial menos lo que llevas de capital es decir 2.000 entonces esta si la dejamos como estaba antes la I10 y esta vamos a colocar esta sobre el monto total ¿cierto? eso es lo correcto ¿no? ¿listo? muy bien ahora si vamos bien ¿sí? entonces para recuperar ¿cuánto necesitas? ¿sí? ahí donde está el ejercicio entonces si yo saco el 20% de 8.000 ¿ustedes creen que voy a recuperar los 2.000? la verdad que no entonces la fórmula acá debe ser no C2 sino la C3 ¿cierto? que sería la misma que estos 8.000 y aquí es donde te das cuenta aquí mientras vas perdiendo menos 20% para poder subir de nuevo a 10.000 necesitas 25% y así sucesivamente digamos pierdes acá y llegas a tener un capital de 5.000 o sea has perdido 50% entonces aquí se ve clarito que para poder recuperar esos 5.000 dólares que ya has perdido necesitas hacer el 100% es decir de este saldo que tú tienes necesitas hacer el doble para poder recuperar la pérdida se entiende hasta acá ¿verdad? por eso entre menos pierdas es más fácil recuperar ¿y cómo puede suceder esto? por ejemplo el ejercicio para que entiendan muy bien es que muchas personas cometen este tipo de error ven una operación que dice esta es la lotería ese es el baloto con esto me voy a hacer más rico que quien sabe que quien y porque escuchó una señal de alguien que está comprando la alerta etcétera y compras 5.000 dólares de tu posición y pones un target por ejemplo de 100% ¿sí? y aquí un stop de 100% ¿por qué? porque no le colocó el stop básicamente ¿sí? entonces entras con esos 5.000 muy feliz y seguramente a ustedes alguna vez les ha pasado que quitan el stop y pierden todo el dinero ¿cierto? bueno entonces si pierdes todo el dinero ¿qué sucede? bueno en este caso el nuevo saldo que marca es 0 porque obviamente el capital que está marcando es 5.000 pero voy a poner aquí 10.000 para que vean entonces simplemente pierde los 5.000 y te vuelves en la inmunda ¿cierto? ya se entiende ¿verdad? entonces lo que quiero decir es cuando se trata de operar este cuando nosotros mostramos esta tabla es para que tengas en consideración de que no puedes dejar acumular esas pérdidas de capital de esta manera si vas perdiendo siempre debes ser más consciente más precavido entrar con más paciencia y verificar qué es lo que estás haciendo inclusive dejar de operar para que la pérdida no sea más grande porque entre más grande sea va a ser cada vez más difícil si teniendo todo tu dinero es difícil hacerlo crecer habiendo perdido más juega varias cosas como el sesgo que tienes tú de la necesidad de recuperar lo perdido el sesgo de la pérdida de la autoconfianza y muchísimas otras cosas más que van a jugar en tu contra y es lo más probable es que quemes tu dinero o tu cuenta ¿cierto? entonces siempre te pido por favor que no cometas ese tipo de error solo quería después haré un video más clave contundente con una hoja de cal o un excel que podamos compartirla para que lo puedan ver mejor pero solo quería adelantar eso porque muchas personas me han preguntado que qué quiere decir estos porcentajes y eso lo que quería explicarles un poco al respecto entonces señores espero que les haya gustado este plan de trading cada uno por favor les pido entonces como de tarea seleccionar de la semana pasada qué empresas tuvieron earning inclusive la anterior inclusive y ver cuáles están haciendo unas formaciones bonitas banderín ascendente triángulo simétrico banderín descendente canal lo que sea que se esté formando por favor dibújalo ayúdame publicando en twitter etiquetándome o lo que sea o en algún lado donde pusimos por ejemplo los earning como parte del plan de estrategia después de earning y miremos a ver cómo le hacemos el seguimiento y si tienes inquietud sobre alguna de ese tipo de información con muchísimo gusto estaré publicando para ayudarte espero que les haya gustado este plan de trading y con eso me despido y antes de irme como siempre si te gustó lo que hemos explicado si crees que le estamos generando valor en estos plan de trading que estamos haciendo semana a semana por favor no olvides dar like a este video suscribirte darle a la campanita de notificación y comentar qué es lo que aprendiste de este video entonces dejo como siempre está ¿dónde está nuestro? ah lo que te llevas aquí está ¿sí? ¿qué has aprendido con este video? ¿sí? y ¿cómo lo vas a aplicar? ¿cuál es tu emoción y sensación en este momento? y agradecería muchísimo los comentarios que haga para poder crecer más en esta comunidad y llegar a más personas que lo necesiten muchas gracias a todos y me despido de todos ustedes gracias a todos chao chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!